Como te estoy queriendo Como te estoy sintiendo Aquí en mi corazón Como te estoy amando Como te estoy deseando Con toda mi pasión Como te estoy queriendo Como te estoy sintiendo Muy dentro de mi ser Si siempre estoy pensando En el néctar de tus besos Y el fuego de tu piel El motivo lo sé Ha sido el calor de tus caricias El motivo lo sé Ha sido tu mirar Que me ilumina Como te estoy queriendo Como te estoy sintiendo Aquí en mi corazón Como te estoy amando Como te estoy deseando Con toda mi pasión Con toda mi pasión El motivo lo sé Ha sido el calor de tus caricias El motivo lo sé El motivo lo sé Es vida mía Vida mía Vida mía Así será Como te estoy queriendo Como te estoy sintiendo Aquí en mi corazón En mi corazón El motivo lo sé El motivo lo sé Gracias.